Vamos a iniciar la clase de hoy. El día de hoy nos toca a mi compañera María Fernanda y a mí tocar el tema sobre complicaciones post-catarata. Varias complicaciones. Decidimos solo enfocarnos en cuatro para no abarcar mucho tiempo también como algunas principales. La posterior, vamos a ver pues endocteliales, complicaciones endoteliales, pero pues hay otro gran número que no vamos a tocar el día de hoy. Entonces, hablando primeramente de las complicaciones endoteliales, pues recordar que el endotelio corneal procede de las células mensequimales y pues que es una monocapa de células, una célula hexagonal, que pues tiene algunos procesos de reparación, ¿no? Cuando hay pérdida de estas células endoteliales, pues podemos ver el tamaño de las células para cubrir estos espacios. Podemos también encontrar variación celular, que es el polimegatismo y pérdida del patrón hexagonal, que es el pleumorfismo. No tiene capacidad esta capa de regenerarse, recordando el endotelio, entonces por eso son métodos que tienen para poder repararse. Funciones, pues sabemos que se encarga de mantener la transparencia corneal, regulando pues con sus bombas toda la hidratación del contenido entre el humor acuoso, entre el estroma de agua. Permite el paso de nutrientes hacia el humor acuoso desde la córnea vascular. Bueno, sabemos que la córnea se bascula, entonces es de la forma que se nutre. Tiene una densidad aproximada de 3.500 a 4.000 células por milímetro cúbico al nacimiento y una pérdida aproximada de 1.1% anual en los primeros años y ya después se regulariza en 0.3 a 0.6% anual de pérdidas. Algunos, vamos a hablar de algunos factores predisponentes, nada más tocar puntos intraoperatorios que pueden afectar a que haya una pérdida endotelial. Entre ellos los preparatorios, pues sabemos que la edad del paciente, conforme mayor edad del paciente, pues menor conteo celular, mayor riesgo de que pueda perder aún más células. La longitud axial, se habla que en pacientes de ojo chico también tiene mayor posibilidad de pérdida celular, que el paciente ya tenga, pues por todas esas cosas, una población endotelial. Entonces, por eso la importancia de realizar una microscopía en el paciente previo a cirugía de catarata, porque a veces pues no se hace rutina, no conocemos el estado del paciente ni con qué conteo está entrando, el conteo celular que puede perder durante la cirugía aún por la misma incisión y pues no sabemos a qué puede llegar el paciente después de su cirugía. Pues que el paciente como ya vimos tenga polimegatismo, que está relacionado mucho con edema y patologías comitantes como diabetes, pacientes que se van a someter a cirugía de catarata, pero con retinopatía diabética, pues también tienen un alto riesgo de tener pérdidas celulares o pacientes con uveitis. Ya por el todo, el proceso inflamatorio que tuvieron previamente, también se puede desencadenar con una cirugía de catarata que nuevamente se presente este proceso inflamatorio. Los factores intraoperatorios, la incisión, hablábamos que con solo la incisión, pues ya se tiene un cierto rango de pérdida celular y aún más si la incisión se amplía, si una incisión es más grande, pues mucho más la pérdida. Los medicamentos, hay muchos medicamentos que pueden utilizarse de forma segura, cuatro medicamentos que también pueden afectar, entre ellos las soluciones, que la solución salina balanceada, pues es la que menos riesgo puede producir en el paciente y entre ella la plus que tiene adición de algunos otros compuestos, ¿no? Que puede beneficiar a que disminuya la pérdida celular. Algunos midriáticos, algunos anestésicos no pueden ser utilizados como la lidocaína intracameral también porque puede aumentar el riesgo de toxicidad. Algunos antibióticos también solo son algunos que pueden ser seguros para ser utilizados de forma intracameral y no dañar el endotelio. Y colorantes, pues el azul tripano que pues es, se puede utilizar de una forma segura para no dañar tanto el endotelio, ¿no? Y en otra parte, algo que hemos hablado mucho y que el doctor Jauregui toca mucho esta parte, que son los viscoelásticos. También conocer qué tipo de viscoelástico vamos a usar depende, pues la edad de nuestro paciente, la condición de nuestro paciente, el tipo de catarata, pues entre ellos hablan de los dispersivos, que sabemos que son de cadernas cortas y es de difícil eliminación y pueden permanecer más en la cámara. Entonces, nos van a ayudar a evitar menos trauma durante todo el proceso de la cirugía. Entre otros, el ultrasonido del faco, pues ya nos puede ocasionar alguna complicación. Si estamos muy cerca, también la zona en la que estamos realizando la faco, si estamos muy cerca del endotelio, la punta cerca del endotelio, pues también va a afectar a que pueda producir una pérdida celular. La técnica que utilicemos para eliminar el núcleo, hablamos pues de la técnica divide-vencerácea, algunas otras técnicas que nos permiten utilizar menos ultrasonido y pues tener más seguridad con el paciente, ¿no? Y también evitar el menos trauma posible. El volumen de los fluidos, pero toda la fluidítica que podemos utilizar, que causar también el menos trauma es el endotelio. El tipo de catarata, si es una catarata muy densa, un núcleo muy denso, igual puede haber ciertos fragmentos que pueden salir botando y pegar el endotelio y poder dañarle el endotelio. Cirugía complicada, si ya sabemos que es un paciente que tiene una eridodonesis, facodonesis, que tiene pseudoescolación o algo, ya sabemos que nos vamos a enfrentar a que tenemos que aplicar aún técnicas diferentes para poder evitar también el menos riesgo en el paciente, ¿no? Y pues hablando principalmente de la experiencia del cirujano, pues sabemos nosotros que estamos en una curva de aprendizaje, tratar siempre mejor de utilizar cosas mucho más seguras, si hablamos de viscoelásticos, hablamos de todo este tipo de experiencia que se tiene que adquirir. En cuanto a tres posoperatorios, pues tenemos la presencia de vitro en cámara anterior, que puede también afectar hacia el endotelio. Los lentes intraoculares heterotópicos, que tengamos alguna salida de la áptica hacia la cámara anterior, o si ponemos un lente en cámara anterior, que pueda también estar dañando, rozando la córnea y dañarle el endotelio. Otros que pueden ser las sinequias anteriores, o pueda presentar un proceso de uveitis posquirurgia crónica y pues cause toda esta cadena inflamatoria. En cuanto al manejo clínico, el edema corneal, pues habla la literatura que aproximadamente ocurre en el 53% de los pacientes pueden tener un edema corneal, pero a lo mejor no tan severo que puede resolverse a los días después de la cirugía con ciertos tratamientos, ¿no? Valorar si se ha producido en el posoperatorio alguna aparición tardía. Es importante tener en cuenta si el edema corneal fue inmediatamente o fue después en todo este tiempo para ver también el tratamiento que vamos a utilizar el paciente, o ver si no tiene una patología ya de raíz, alguna distrofia, alguna otra cosa, ¿no? Valorar si hubo complicaciones en la cirugía o posteriormente. También para nosotros es un poquito difícil porque nos pueden llegar pacientes a revisión. No tenemos el expediente, el expediente no está lleno y no sabemos el antecedente de la cirugía. Si hubo alguna complicación, si hicieron alguna maniobra diferente de alguna cosa y nos llega un domingo el paciente posquirúrgico y lo vemos al siguiente día con un edema corneal, ¿no? Entonces no tenemos como ese antecedente para poder también tener un manejo certero con el paciente. Pues es importante la exploración de la lámpara de hendidura, tomar la presión intraocular en algunos casos y pues copiar el trasónico anterior para poder ver el estado del paciente, el estado de su endotelium o si hubo alguna pérdida o no. Conocer el tipo de edema desde el punto de vista de la etiopatiogenia como lo vamos a decidir el tratamiento perfecto. Tenemos también que conocer si el edema pues fue primario o es secundario, ¿no? Si fue primario, ya sea porque el paciente tenía de raíz una distrofia de Fuchs, una distrofia endotelial o una córnea gutata, ¿no? Ver si el edema va a aparecer normalmente en el estroma va a progresar y va a ser irreversible en estos casos cuando es ya primario de una patología del paciente. O si fue secundario a la inflamación o al proceso quirúrgico, pues va a aparecer en el estroma y puede ser reversible si la causa desaparece, ¿no? Si el edema en el estroma se hace crónico y se empieza a afectar el epitelio, pues vamos a empezar a ver la aparición en este caso de una queratopatía agulosa. También puede existir daño endotelial en este caso por aumento de la presión intraocular donde va a aparecer de forma aguda y van a aparecer microquistes en el endotelio, ¿no? Aquí tenemos que emplear colirios tensores, en este caso, bloqueantes o alfa-2 agonistas y evitar el uso de la adenidraza carbónica que van a provocar disfunción de las células epiteliales y en este caso prostaglandinas por ser proinflamatorias. Otras causas que pueden provocar el edema corneal precoz pueden ser el mismo desprendimiento en este caso de la cirugía de la membrana de DCMED, la presencia de material cristianico, que tenemos restos de cristalino aún en cámara, la posición inadecuada, sabemos que si se luxa un poquito el ente, una áptica o algo, pues ya nos va a causar un problema y más si tiene contacto directamente con la cornea. En este caso endocrinitis que ahorita vamos a ver más adelante o síndrome del tóxico del segmento anterior. Cuando llegamos a tener un fracaso en el manejo del edema endotelial, edema corneal, si no se llega a eliminar, pues este edema va a aparecer de forma tardía a empezar a tener más pérdida endotelial y nos vamos a poder encontrar ya una población en este caso aún debajo de 500 células por milímetro cúbico. En este caso, pues vamos a mantener los colírios hipotensores y si aparecen quistes, pues vamos a tener que poner en este caso un lente de contacto terapéutico para evitar en el paciente alguna sintomatología como dolor o algo, ¿no? Si sigue progresando aún esta patología y desencadena una queratopatía bulosa, pues lo único que vamos a poder ofrecer al paciente al finalizar, pues es un trasplante penetrante o un trasplante, una queratoplastía a la melancia. Eso fue en cuanto al tema de edema corneal. Vamos a tocar otro que es el explante de lente intraocular o pacificado. Es algo que pasaba antes con una frecuencia, una incidencia aún más alta que lo que es ahorita por el tipo de material de los lentes. Llegó en un momento en algunos años, hace algunas décadas, a presentarse muy frecuente. Había escuchado, doctor Jauri, no sé, que en algún tiempo se presentó con un lente de Johnson a Johnson que sí tendía a opacificarse mucho y que tuvieron que estar explantando lentes. Entonces, conozco cuál había sido algo. Gracias. Y a hidrogel, ¿no? Algo así de... Ok. Gracias. Entonces les digo, ya la incidencia pues es mucho más baja en este año por los tipos de materiales que se utilizan en los lentes. Es muy raro el poder ver a un paciente que se opacifique el lente y pues sabemos que el explante de ese lente pues puede tornarse algo complicado, ¿no? Bueno, cualquiera que sea el origen va a causar disminución en la agudeza visual del paciente. Hablan en sí de que está no conocido el proceso o por qué pasa la opacificación del lente, pero entre ellos hablan de depósitos de calcio o al momento de estar haciendo la hidratación del lente interocular también que pueda absorber vapor de agua y cosas así. Y se puedan empezar a formar pequeñas vacuolas o el listening y se opacifique el lente, ¿no? Puede ser el proceso de una forma aguda o un proceso tardío, ¿no? Y también es importante que podamos identificar esta parte. Si fue muy pronto, pues va a ser mucho más sencillo poder extraer el lente a que si fue en el paso de unos años porque ya vamos a tener en este caso pues el lente mayor adherido y tenemos que entrar y quitar todas esas adherencias o toda esa fibrosis que ya pueda tener el lente. Aspectos importantes, bueno, pues si tenemos datos intraoperatorios o posoperatorios, entre ellos el modelo del lente que se implantó y el cálculo del lente interocular, pues nos va a ayudar mucho en el momento de explantar el lente y poder colocar otro, ¿no? Tener todo ese conocimiento de qué tipo de lente fue o qué dioptría del lente fue para guiarnos con esa parte. Vamos a necesitar repetir las medidas biométricas, utilizar fórmulas basadas en la queratometría de la longitud axial, en este caso pues del ojo pseudofágico. Algo muy importante, tenemos que explicar de una forma muy entendible hacia el paciente por qué pasó este proceso, los riesgos y complicaciones que podría traer el hacer el explante lente y colocar un lente nuevo, ¿no? Y todo ello pues dejarlo bien escrito en el consentimiento informado porque puede implicar mucho caso legal en esta parte de que no sea satisfactorio para el paciente después de implantar un nuevo lente o pueda ocurrir alguna complicación. Entonces, sí es como el paciente que quede bien asentado en el consentimiento por protección nuestra. Técnica, pues mencionaba que se trata de una cirugía, de una viscocirugía, aquí parece que si no escatimemos el utilizar viscoelástico lo más que podamos, un dispersivo, un cohesivo, sobre todo para que nos facilite el trabajo en la técnica de todas las maniobras que tenemos que hacer o el poder evitar algún trauma de que de repente el lente salga botando, porque hay técnicas donde primero tenemos que sacar las ápticas y pueden tener contacto hacia la cámara anterior. Entonces, utilizar mejor el viscoelástico que sea necesario, ¿no? Y para facilitar la disección autraumática del saco capsular, pues también, por eso nos recomienda utilizar todo este tipo de viscoelástico y proteger todas las estructuras. Existen diferentes técnicas, puse nada más algunas y ahorita unos videos para, ya lo hemos visto anteriormente en una clase, el explante de lentes intraoculares, en este caso, pues es por opacidad, ¿no? Pero hay técnicas donde tenemos que estar utilizando todo este viscoelástico y que nos ayude el mismo viscoelástico a empezar a separar o con una espátula o algo, empezar a separar toda esta fibrosis que pueda tener el lente para poder girar. Hay muchas técnicas donde, acá está la otra imagen, que algunos utilizan cortar el lente, partir el lente a la mitad o partir el lente por cuadrantes para extraerlo de una mejor forma por pedazos. Existe la técnica del plegado, donde solamente, pues, colocan una cánula por la parte de abajo y plegan el lente ya con pinza poder sacarlo, ¿no? Pero también esto implica que la incisión pueda ser aún mucho más amplia para poder sacar el lente. Y otros utilizan, te vamos a ver una técnica que se llama Pac-Man, donde solamente cortan como un triángulo en el lente, y lo giran y lo van sacando como si estuviéramos con una cápsula o rexis, ¿no? Sacarlo por la incisión. Y a ver si puedo poner aquí los videos. ¿Me ayudas a ver? Ah, ya, ya se pusieron. Entonces, esta es una técnica, bueno, están quitando todas las adherencias, toda la fibrosis alrededor del saco capsular que va a tener el lente y van a partir a mitad para poder extraerlo. En la otra técnica es la técnica Pac-Man que les mencionaba. Normalmente se hacen dos incisiones a accesorias y el puerto principal para poder tener mejor maniobra. Aquí va a tardar rato haciendo la separación. Y ahorita vamos a ver que va a partir el lente solamente como un cuadrante, un triángulo para poder girarlo. Primero lo que está haciendo aquí es sacar una áptica hacia la cámara, luego saca otra áptica para después poder cortarlo. Realmente este lente, pues, no se ve tan opacificado, se ve aún más de este. Sí, la primera que sacó se ve como... Ajá. Ajá. Ese sí se ve como que es más tardío que ya... Por eso tardan más en estar separando toda la fibrosis que tiene el lente alrededor. Y acá apenas van a cortarlo. Digo, este lo cortan directamente, bueno, por la mitad y ya sacan una parte y otra parte. Y ahí si se fijan ya cortaron el triángulo, lo único que van a hacer es empezar a rotar el lente. Ajá. Con ayuda de un segundo instrumento para poder sacarlo. Y acá sacaron una mitad. Queda la otra parte. Y siempre lo importante, pues, el uso de viscoelástico previo para estar formando la cámara, para estar evitando todo el trauma, ¿no? Y, pues, ahorita ya con los lentes plegados, este, pues, es una forma mucho más sencilla de colocar un segundo lente intraocular. ¿Aquell? 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 Y, pues, también la recomendación es poder poner un anillo también de tensión si tenemos saco capsular, ¿no? Sí, se va. Puedes desinsertar todo. Entonces, también es un reto, ¿no? Es que todos los cirujanos se avienten a sacar un lente. Sí, por los bordes. El doctor Carvajal se ha visto que los cortan, ¿no? O los pliega. Ajá. Posterior a... Ok. Pero normalmente son pacientes recientes, ¿no? Pacientes de muchos años, también, pues, el plegar ya se complica. Que si prende tu micrófono. Es una típica que... En el YouTube. Se me hace muy padre, fíjense que la próxima vez, que me toque sacar un lente, a ver si lo puedo sacar, así se llama... O algo así, o algo así, o algo así. Está bien padre y se ve técnicamente sencilla. ¿Pero cómo? No, pues, pones una cánula en lugar de a 180 grados donde lo vas a plegar. Este, aquí es como a 90 grados de donde vas a tomar el lente. Y lo que hacen es que lo toman por la mitad, no lo pliegan y con la cánula lo empiezan como a enrollar en la pinza. Pero tienes que hacer un movimiento, de hecho, tienes que empezar a agarrarlo así, la mano así. Y conforme le vas dando vueltas, se hace como un... Como si se volviera a meter al inyector, pues, pero en la pinza. Y sale bien fácil, se ve muy padre, la verdad. Quiero intentarlo la próxima vez que me toque. Loli, popo, roli, popo, algo así se llama, pero algo de pop. Se ve bien padre. Muy bien. A ver si luego lo intentamos. Entonces vamos a continuar con mi compañera Fernanda, con los otros dos temas. Ya. Ay, nada más que sabes que en su... ¿Memoria? Dígitos. No digo para pasarlo a mi compu. Ah, memoria, sí. Este no. A ver, pasame. A ver, pasame. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Ready or not? Okay. Mandel? Valga la guardia. Vamos a empezar. Ah. Okay. Bueno, mi tema es complicaciones posquirúrgicas de la cirugía de catarata, endoftalmitis y síndrome tóxico del segmento anterior. Muy bien. Okay. Endoftalmitis. Bueno, sabemos que se puede definir como una inflamación grave intraocular y puede ser exógena o endógena. La causa es la introducción de un patógeno en el espacio intraocular, ya sean por cirugías como cratoplastías, cirugías de faco, este, bueno, cualquier cirugía ocular por extensión directa a una infección que pueden ser exógenas que vienen siendo posquirúrgicas o endógenas que son por vía hematógena, que son menos frecuentes. Siguiente, por favor. La incidencia. Bueno, aquí la incidencia de endoftalmitis, según de American Academy, es que es de un caso, un caso de cada mil a mil quinientos, o sea del cero punto siete al cero cinco por ciento. Este porcentaje, el estudio del vitrectomy endoctalmitis, ¿cuál es? Endoctal, ajá, el estudio del vitrectomy endoctalmitis S. Sí. Sí. Ese. Sí, ente, por favor. Gracias que se me olvidan. Y bueno, la incidencia. Ok, la cirugía de catarata es la principal causa del endoftalmitis aguda postoperatoria, porque no es en sí la cirugía de catarata que sea la más como que, o sea, pues la más nociva, la más traumática, simplemente que es la cirugía más realizada mundialmente, a nivel mundial, y es por eso que, pues la probabilidad es mayor. La incidencia, aquí, bueno, aquí encontré, hay dos variaciones en el estudio que le comenté, el vitrectomy study, déjame acuerdo, vitrectomy study. ¿Cuál? ¿Cuál? El estudio de endoctalmitis vitrectomy. EBC. La otra incidencia es del 0.3 y el otro decía el del 0.5. Bueno, aquí viene que es menos frecuente que son la cratoplastia, Y bueno, en la vitrectomía parsplana, esta complicación tiene una ocurrencia que oscila entre el 0% a 2.4% con calibre de 20 gauches y de 0% a 1.3% en calibre de 23 y 25 gauches. Siguiente, por favor. Ok, la endoctalmitis secundaria cirugía de catarata, este se caracteriza por su forma de presentación súbita por horas o días, después de finalizada la cirugía intraocular. Bueno, siguiente, por favor. Ok, bueno, dentro de las endoctalmitis exógenas se encuentran las posoperatorias, como ya habíamos dicho. Estas pueden ser agudas o crónicas. Esto es de menos de seis semanas aguda, más de seis semanas crónicas. Y las que se producen posteriormente una inyección vítrea y postraumática. La etiología, bueno, cada vez se describen más etiologías conforme van avanzando los estudios. Y esto, la mayoría de las infecciones secundarias a la cirugía de catarata son producidas por crán positivas. Ahorita vamos a ver una tabla de los patógenos más comunes. Estas representan las posquirúrgicas agudas. Bueno, aquí al doctor no está, esta le va a interesar. Nos esperamos. Esto es importante. Bueno, les doy. Ok. Esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son las bacterias más, los organismos más comunes? Estafilococo. El 70% estafilococo fabulasa negativa. También estafilococo epidermitis. Ok. También está reportado el estafilococos aureus. El 9.9% estreptococos. Estafilococo positivos, 14.13%. Y con una sensibilidad del 100% a vancomicina. Pues el tratamiento de las endoftalmitis, que más adelante lo vamos a ver. Las bacterias gram negativas, está reportado como pseudomonas del 6 al 22%, serratia, hemófilus, proteus, escherichia coli, sensibilidad a micasina 89% y ceftacidima 89%. Next, please. Ok. Bueno, el cuadro clínico. Esto depende mucho las horas. Las horas van lo que vendría siendo de una endoftalmitis a un síndrome de TAS. Entonces, es muy importante acordar que en el endoftalmitis, los casos agudos, siempre se comienzan las manifestaciones las primeras 48 horas del evento o después de una cirugía o trauma. Vamos a pasar una antes para que el doctor vea que se agregue lo más importante. Sí, vio. Entonces, muy bien. Perfecto. Que luego no diga que no. Bien. Vamos a ver. Gracias. Next. Muy bien. El tiempo. El tiempo. El tiempo de presentación del endoftalmitis. Bueno, dijimos que las horas es lo primero, lo más importante. Una endoftalmitis posquirúrgica hiperaguda se define como una endoftalmitis posquirúrgica en las primeras 24 horas finalizadas el acto quirúrgico. Y esto por contaminación de gérmenes con alta virulencia. Ya dijimos gran, gran positivos más comúnmente. Una endoftalmitis posquirúrgica aguda sería dentro de las primeras 48 horas. La cirugía y una endoftalmitis posquirúrgica subaguda se presenta más allá de los 7 días posquirúrgico. Entonces, bueno, conclusión, de 48 horas a 7 días testamos en un endoftalmitis. Y ya, que es antes de las 24, hiperaguda. Siguiente, por favor. Bueno, características clínicas. Es muy importante recordarlas porque el endoftalmitis es un diagnóstico clínico. Ok, los signos y síntomas del endoftalmitis incluyen la disminución de la agudeza visual, inyección conjuntival y ciliar, reacción en cámara anterior e hipopión, dolor, que es el síntoma más importante, más característico, y edema palpebral. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una imagen de una endoftalmitis ya severa y aquí lo distingue el cuadro clínico de dolor y disminución de la agudeza visual. Los signos, bueno, vemos la turbidez en cámara anterior, un hipopión, membranas pilares, bueno, y no se distinguen bien, pues, por la inflamación, edema cornea, estemosis, disminución del reflejo rojo, vitreitis, todo eso puede estar asociado, puede no haber vitreitis, ahora sí que hay grados y salida de las endoftalmitis. La limitación de la palpebral podría estar asociado ya cuando son etapas muy tardías, muy avanzadas. Siguiente, por favor. El dolor está presente en el 4% de los endoftalmitis, o sea, es el síntoma más característico, síntoma, y puede manifestarse como dolor difuso del adotado, cefalea en forma pulsante y de intensidad progresiva. Pues ya, la endoftalmitis, y aunque se presente en un rojo por bien matógeno, dejarlo pasar solo así porque sí, y ya, ¿no? O sea, sí, una agencia está comprometida desde la función visual y el globo ocular. Entonces, bueno, la fotofobia es consecuencia de un reflejo axonal responsable del espasmo ciliar, la contracción pupilar causa mayor irritación uveal. ¿Cómo se dice? Los signos y vamos a verlos, o sea, por qué los causan, por qué son causados. Siguiente, por favor. Ok, la disminución de la agudeza visual sucede en 94% de los casos debido a una acumulación de cero por litrias. Esto porque atraviesa la barrera hematocular. Entonces, ahora sí que la razón de por qué hay todos estos signos y síntomas, debido a que se perdió esa barrera. También el edema retiniano generalizado con compromiso del área macular puede producir deterioro de la agudeza visual. Siguiente, la triada del cuadro clínico de talmitis puede estar asociada a la triada de hipopión en un 86%, dolor 74% y de la agudeza visual 64%. Y bueno, esto es una endoftalmitis post-cirúrgica infecciosa. Ok, es la triada de esta. Este tipo de clínico de talmitis, siguiente, por favor. Ok, desde el punto de vista histológico, ya habíamos dicho, esto es debido a que se expresa el pasaje de células, componentes plasmáticos mediante la permeabilización que sufren la barrera hematocular. Este, exudados cerosos pueden, hay que brindar excelente servicio. Gracias. Damos un break para que lean todo esto que es importante. Sí, gracias. De que no, pero no. Sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, los exudados cerosos, estos provocan un tíndal proteico o florencámaras. Los exudados fibrinosos pueden observarse como membranas camerulares, vamos a ver imágenes más adelante. Y los exudados purulentos pueden provocar, bueno, provocan lo que es el tíndal celular grueso para luego formar el hipopión. Siguiente. El loco rojo que está asociado en el 82% de los casos, esto es del área limón y el edema bipalpebral intenso que está presente en el 30% de los casos, esto es debido a la extensión del proceso inflamatorio conjuntival. Siguiente. Una palabra. Según niveles de severidad del endoctalmitis. Esto es importante porque así vamos a clasificar y terapéutico. Entonces, lo vamos a clasificar en grado 1 que es leve, grado 2 moderado, grado 3 avanzada, grado 4 panoctalmitis. Vamos a ver imágenes más adelante. El grado 1 que es leve, bueno, aquí vemos que hay tíndal en cámara anterior, va a haber turbidez en el humor acoso, edema corneal leve, un tíndal en vitrio anterior, reflejo rojo positivo, todavía se va a ver, dificultad para visualizar fondo de ojo y un dolor moderado. En el grado 2, el dolor es persistente y está en aumento. El edema corneal es moderado, existe el tíndal, va a haber sudados móviles en vitrio inferior y en el grado moderado ya va a haber dificultad para ver fondo de ojo. La pupila tarda en dilatar. En un grado 3, ya el dolor ya es muy intenso, ya hay una gran congestión, ya no se puede bajar. El pebral ya es muy marcado, ya hay proptosis, el edema corneal es muy significativo, el hipopión amarillento de nivel alto y hay exudado masivo en vitrio. Aquí se puede ver con una ecografía modo B, que por eso no es diagnóstico, ¿por qué? Porque en un grado 1 y grado 2 todavía no hay vitreitis, entonces es importante tener en cuenta eso, que no siempre el eco y ya, ¿no? Y en un grado 4, bueno, ya el ojo ya es una endoctalmitis total, ya la proptosis ya está marcada, ya hay una limitación en la motilidad. El edema palpebral a veces es posible, hay daño corneal por exposición, invalidante y la visión suele ser nula. Muy mal pronóstico. Siguiente, por favor. Aquí hay un grado 1 leve, moderado, todavía se puede ver un poco de cámara anterior. Un grado 3 avanzado ya, el reflejo ya no está. Y panostalmitis, ven ya toda la quemosis, pues se supone que hay proptosis y todo eso, ¿no? Y ya en este caso ya hay vitreitis. Siguiente, por favor. Bueno, estudios complementarios. ¿Qué vamos a pedir? Andoctalmitis, que es clínico. Bueno, los signos ecográficos asociados a mal pronóstico. A ver con el ultrasonido modo B y un engrosamiento o desprendimiento coroideo igual. Todo por ecografía. Siguiente, por favor. Bueno, membranas vitres. Aquí la endoctalmitis más virulenta se relaciona con desprendimiento coroideo. Y bueno, aquí vemos una ultrasonografía modo B que muestra reflexiones altas y regulares en el vitreo medio como un resultado de una vitreitis y condensación del tejido vitreo. Ok, aquí hay una gran... Y es posible que haya un desprendimiento de retina como se ve atrás de las condensaciones en la reacción. Siguiente, por favor. Estudios de laboratorio. Existe el frotis, este, termificar los cultivos y PCR. Y el frotis se extiende una pequeña cantidad de material en microgotas sobre cuatro portas para su tinción con técnicas GRAM, GENSA y Azul de metileno. Y se asofecha de presencia de neumatrol. Cultivos, se realiza una serie de cultivos en diferentes medios con la que se traen bacterias y hongos. Los mismos no definen, te difieren de los que utilizamos en abscesos de córnea. Y el PCR, pues este no es muy utilizado, pero tiene, pues hay estudios que dicen que es muy prometedor y es como lo que se busca a futuro, que sea, pues ahora sí como es tan sensible, pero todavía no hay suficiente muestra. En las formas agudas y subagudas, la técnica aún no ha alcanzado su máximo desarrollo y se funda con su alta sensibilidad. Por el escaso volumen. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, bueno, es el TAS. El primer diagnóstico se plantea ante la presencia de la inflamación aguda posterior. Es reconocer si la misma es estéril o si se trata de endoctalmitis infección. Cuando es estéril, cuando es TAS. Cuando no es estéril, cuando es endoctalmitis. Siguiente. Y ya pasamos al otro tema, que es el diagnóstico diferencial. Ok, tícnicamente se van a ver muy parecidos. ¿Qué es TAS o el síndrome tóxico del segmento anterior? Esta es una inflamación estéril, no infecciosa y aguda. Cada sustancia es que penetra en el segmento anterior y resulta en un daño tóxico de los tejidos intraoculares. Siguiente, por favor. Esto es más común que la endoctalmitis. Esto puede ser por absolutamente todo lo que toca el ojo. Viscoelásticos, instrumentales, soluciones, cualquier cosa que toca. Es más común. Ok, aquí vemos una imagen. Igual hay inflamación. Vemos que la inflamación está en córnea. O sea, ya es una inflamación difusa. Vemos que también puede conciliar. Y ahorita vamos a ver las diferentes comparativas. Siguiente, por favor. Ok, los factores denominados en literatura sajona como TAS, son los TAS factors, son los tóxicos irritantes y los no TAS factors, que son los que conocemos como generadores de las denominadas endoscalmitis plásticas. Estas son verdaderas iridociclitis no infecciosas. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son las endoscalmitis plásticas? Bueno, o sea, sí, son verdaderas iridociclitis no infecciosas. ¿Cuáles son? Bueno, lo que mencionaba hace rato, restos de material que se linean. Hay debido a una encarcelación de iris en la incisión, entonces no minimizar que en la faco se salió un poquito el iris y a volverlo a meter, que no haya ninguno de estos tipos de complicaciones. ¿Por qué? Porque así de simple un error sí puede causar, provocar un tato. La irritación secundaria, lente intangular, cirugías largas o complicadas, prolapos, hemorragias, vitro en cámara, incompleto de la sustancia viscoelástica, que no cambien las cánulas de una cirugía de faco anterior, vitro en cámara anterior, residuos desnaturalizados derivados de la sirenización instrumental y los efectos tóxicos. Estos factores tóxicos, esto viene siendo debido a, bueno, puede estar, sí, debido a los líquidos de los tratamientos intraoculares, restos metálicos instrumental. Siguiente. De 48 horas a 7 días, pensamos en endostalmitis. Los dos días. Importante en la endostalmitis. Entonces, si nos llega un paciente así, pensar en una de las dos, tiempo de evolución nos va a decir que es, sin que sospechamos. Siguiente, por favor. Ok, aquí ahora hay una tablita más comparativa. Aquí para diferenciar. El síndrome tóxico, el síndrome tóxico, el síndrome tóxico, el síndrome tóxico de las 48 horas postoperatorias, está limitado el segmento anterior, por eso se llama síndrome tóxico. La pio está elevada, hay edema corneal difuso de limbo a limbo. La cirugía, cirugía no, viscoelástico, todo eso, ¿no? Despigmentación del iris puede haber y el dolor es poco frecuente, casi no. El dolor es poco frecuente, pero ya estuvo bien y no tiene dolor. Obviamente el tratamiento, pronóstico y todo eso. A comparación del endostalmitis, ya lo repetimos, siempre se puede repetir más, son las primeras 48 horas postoperatorias. Suele haber vitreitis, pero no es característico ni diagnóstico. La pio al inicio es normal, en general el edema no está mal. Por las cirugías pueden ser complicadas y no complicadas y el dolor está en el 65% de los casos. Siguiente, por favor. Aquí. Dos, como variaciones de tratamientos sistémicos, tópicos, intravitrios, unos han demostrado que son mejores que otros y voy a poner todos. Las dosis antibióticos de intravitrios, bueno, es el tándar, lo de siempre, siempre va a ser así desde hace unos 5 años a la fecha. Se usa la vancomicina, un miligramo en 1.5 mililitros, la septacidima 2.5, 25 miligramos en 1.1 mililitros. Para pacientes alérgicos, la lactancia, 0.4 miligramos en 0.1 mililitros. Ambos esquemas se hacen 0.4 miligramos en 0.2 mililitros. Siguiente, por favor. Este es diagnóstico hiperterapéutico. Al momento de inyectar, sacar material para cultivo. Ok, la función vitres diagnóstico-terapéutica en el 30% de cultivos salen negativos. De todos modos hay que verlo. Diagnóstico-terapéutica, ya que es durante la misma, se realizan dos procedimientos. Es la toma de muestra, la inyección de antibióticos intravitrios. Y es muy importante también, comentaban, de todo documentarlo en la historia clínica. Bueno, hacía mucho énfasis en esta parte del libro, porque son situaciones médico-legales. Hay que escribir que se saca el video. ¿Vídeo? ¿Por si va a ver un video? ¿Por si va a ver un video? Sin internet. Sin internet. Gracias. Un bonito fondo, a ver, sí, estaba con música de elevador, está bueno, y aquí está súper escrito, por si no me quieren escuchar, lo leen. Un cc de bancomicina, lo diluyen en agua destilada para completar un cc. Un cc de bancomicina, lo diluyen en 0.8 cc de agua destilada, también para hacer 1.cc. Bueno, aquí ya se está preparando, se lava con 10% de yodo. Aquí ya le está. ¿Ya se está preparando? ¿Ya se está preparando? Todavía sigo. Ahí está el ojo cerrado. Bueno, ahí dice que para ojos eudofágicos, aquí se va a tomar una medida estándar, que es de 3.4 milímetros. Y en ojos fágicos es de 4 milímetros. Entonces se hace, ahí ya se va a inyectar la inyección. El ángulo, lo hace la papá. ¿Ok? Este, y bueno. Ahí ya se hizo la inyección. Independientemente que se haga vitrectomía, siempre que inyecto es el tratamiento, el manejo. Ya se inyectó la clima 2.25 miligramos por mililitro. Inyectaron ambas por el mismo anónimo. Y bueno, es... Entonces seizó para que ellos se sienten llegando a... ... Gracias. 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 Lo que no sepa, le digo que no sepa, pues se lo invento. ¿No es cierto? Gracias. ¿Ya se terminó el vídeo? Ya. Ah, entonces puse otro por ahí después. Este... Ok. Bueno, la técnica del procedimiento dependerá de la elección del cirujano. Para la epidemia, ya sea, no hay uno como estándar, ya es plana, dos, tres días, vitrectomía limbar, cor, minicor, todas tienen sus ventajas, desventajas. Y bueno, esta, la vitrectomía en la endostalmitis no pretende la remoción total del vidrio. Ok. Entonces, retirar la inflamación y todo. Siguiente, por favor. Ah, sí, este es el vídeo. ¿Y hay otro vídeo? Por favor. ¿Por qué no me dejo pegar el radio? Ah, sí. Oye. 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 Pérdida de visión, dolor, o sea, toda la triada de endoscúnticos. Llega y así está. Hay una membrana exudativa. El hipopión es característico, exudados en cámara anterior. Y... Bueno, un gauch de 26. Ok, bueno. Bueno, ven como ahí está. Haciendo la vitimia. Ya se removió la membrana, ok. Puertos. Ok. Que hizo una alternativa que facilita esta maniobra. 6. Con sistema de aspiración incorporado. Se colocó pars plana, la cánula de infusión, el iluminador para luego proceder a la vitrectomía central. Con el... O portes. La pregunta es... La pregunta es... Que no. ¿No es que no hay que comer nada de ver? Que no hay que comer nada de ver con el que está listo. Sí. Porque si no, se va a ser jugando el video, cojo un tomo y recibo el trabajo con el video, nomás no va a ser jugador, y ya aquí si usted tiene que pagar como 800 pesos, va a estar en tu pieza, la burocracia del equipo, que se usa para poder tener un proyecto más grande y más duro que se gusta de hacer. Gracias. El polo posterior lo está quitando, ya se realizó la distrectomía media periférica. Eso es una distanciamiento. ¿Nembrano? 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 No. Ah, es que ese es otro video. Si quieren lo vemos. Gracias. Muy bien, siguiente por favor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, antibiótico. antibiótico terapia. Esta, pues no se usa, pero pues hay que describirla. Este no constituye una medida de... El fondo de las endoftalmitis post quirúrgicas representa un aliado importante en casos de infección ocular, sobre todo en la herida o así, porque nos importa más la infección ocular. Pero bueno, aquí sí, al momento, si alguien va a usar antibiótico terapia tópica, está descrito una mancomicina 33 miligramos por mililitros y septacidima 50 miligramos por mililitro en forma de colirios fortificados. En caso de que la herida esté limpia, puede utilizar floroquinolones comerciales que poseen buena penetración en cámara anterior. No es para el tratamiento en general, solo para mencionarlo, lo que se ha reportado. Una antibiótico terapia periocular resultan útiles en casos con infección asociada a la herida, igualmente que la tópica, y cuando sospeche compromiso, está asociado. Este puede producir intervalos altos en cámara anterior, pero es de escasa duración. Hay nula o escasa penetración vítrea, entonces por eso no se usa, porque ha causado muchas ventajas que justifiquen la administración subconjuntival de estos antibióticos. Siguiente. Antibiótico terapia sistémica tampoco se usa, pero se ha reportado, porque si se llega a usar o cuando se usa un esquema de ciprofloxacino, 750 miligramos cada 12 horas, moxifloxacino 400 miligramos al día, claritromicina 1 gramo al día y limesolid 600 miligramos. Estas proporcionan concentraciones inhibitorias en el humor acoso. Y vitro contra la mayoría de las bacterias son gramos positivas. Pues hay permeabilización de la barrera hematocular secundaria al proceso inflamatorio, entonces pues se mutaba, pero no es parte del protocolo. Siguiente, por favor. Hay que usar esto sí, sí o sí, siempre. Siempre hay que usar. Orticoides y hay que dilatar la pupila. La utilización de acetato de prognisolón al 1% cada una o dos. Este, y la atropina para evitar que se pegue el iris. Esto de las endoctalmitis posquirúrgicas. La prednisolona oral, 30 miligramos cada 12 horas por 5 a 10 días posquirúrgicas del tratamiento después de la inyección. Estas medidas no es rutinaria, aunque parece no tener efecto negativo en el curso de desinfección bacteriana, según reporta el endoctalmitis vitrectomistaria. Siguiente, por favor. El pronóstico. El grado de virulencia de los gérmenes, bueno, gran positivos y gran negativo. Este reporta aquí en el, en este mismo estudio que el estafilococos epidermitis o coagulaza negativa, la agudeza visual igual o mejor 5 a 10, el 54% de los casos. Pacientes que requirieron un segundo procedimiento, la agudeza visual fue igual o mejor a 5 de 10, el 15% de los casos. Estreptococos, estreptococos, enterococos, solo 14% de los casos logró una visión superior a 20, 200. Y los gram negativos, según, pues, el centro de visión, visión cero. Siguiente, por favor. Las complicaciones de la tensión orbitaria. Esto es lo que es la última fase de la endophthalmitis. Aquí va a haber una inflamación hormonal aguda que se puede extender a través de los vasos en el seno cavernoso, causar trombótica. Y hasta acceso cerebral y que se pasa al otro ojo. O sea que, por eso tan importante el diagnóstico de endophthalmitis, no solo perder un ojo, sino el otro. Siguiente, por favor. Aquí hay una imagen, imágenes de panophthalmitis. Vemos ya cómo hay involucro en el seno cavernoso, ya está, pues, la extensión orbitaria. Vemos ya hay más allá de proctosis, ya hay una quemosis importante, ya el ojo ya parece pescado de azúcar. Está muy feo. Siguiente, por favor. Fases de panophthalmitis según severidad de extensión orbitaria. Hay cinco fases reportadas. Aquí la fase 1 limita los tejidos palpurales anteriores. Fase 2, leucocitosis, fiebre y proctosis. Limitación significativa de los movimientos extrooculares. En una fase 3, la organización del absceso orbitario causa, provoca una proctosis severa. Ya fase 3, está muy mal. Siguiente, por favor. Fase 4, ya la proctosis es irreductible, ya hay una exposición espontánea del globo ocular, ya hay una quemosis grave y ya hay oftalmoplegia. En la fase 5, el compromiso del seno cavernoso, ya hay compromiso del seno cavernoso, riesgo de compromiso en el ojo contralateral al riesgo de compromiso del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ah, ese se me olvidó borrarlo. Siguiente. Siguiente. Ya se terminó. por la cantidad de la muestra por la cantidad de la muestra porque tenemos poca cantidad de la muestra porque hay que guardar algo de líquido para la rectomía no, porque no tiene que ver porque lo llenas no se recomienda hacer funciones de la planta nunca, nunca, nunca no se recomienda hacer funciones de la planta y es en seco ya ni siquiera creo que exista pero eso es algo como que y en partir de ahí se va a la muestra y si lo vas a hacer en silucia tiene que ser invertido pero en el hogar es como siempre que ponemos de fuera si ponemos de irrigación tienes que tomarlo igual con la gripe de un insecto lo que hacen es que hacen al efecto y lo que se va por la manguerita eso lo mandan a la gente a la ciudad pero vuelve con la selución porque ya no sirve hay varias sustancias de la selución salina que las bacterias las pocas bacterias que se presentaron que se hubiera llegado a encontrar en cabriolita porque lo que más encuentras es inflamación y hay que recordar que las bacterias son de un capricho de la selución de las que pasan en el hospital entonces es por eso que no tienen muestros de PCR ni para efectivo ni para nada por muchas veces cuando tenemos las mejores muestras es cuando deseamos un paciente tener un muestras que no se va a conseguir claro decías tú que tenemos que estar bien en determinada digo que realmente no se tenga el paciente pero decías que bueno si ya tenemos una muestra si mandamos un protein que tenemos que estar muy atentos a que a ver si existen los mocosos los hombres en el estudio de las ciudades que te va a reportar el laboratorio que te tenemos un moco no pues nada no no es importante nada ok ok la que se hace antes de las 12 horas no 12 horas posquirúrgicas no entiendes el concepto de hidrectomía temprana ¿no? no recesientes de las dos que las 24 horas que necesitan de hidrectomía temprana ¿no? ¿y qué pacientes vas a meter de hidrectomía temprana? ¿y pacientes que están completamente como que si no lo metes así no le va a ir bien al paciente pacientes que no puedes ver posterior este que no el fondo de ojo ok se ponen siempre se deben poner siempre se deben poner ¿sí? 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 puede ser que le va muy bien para sentir a alguien puede ser que en un futuro la gente le ponía o también puede ser que no hay que ser compuesto el crimen y todo sobre todo que no tiene una gente tan violenta y que tiene como alguien entre la maturía y la fecha y si le pone Ahora, ya le pusiste su primer intervista al paciente, ¿no? Antes era 3 trabajos, creo que eran cambiados las medidas, yo era él. No me acuerdo, solicitaron unas dos y yo con esto. Ahora, para tener la visca, pero siempre 3 trabajos, la primera vez que no. ¿Cuándo lo vuelves a ver el paciente? Al día siguiente. Al día siguiente. Si necesito intervista, ¿ya lo vas a dejar a ver su visita o no? ¿Qué vas a hacer de usted? No sé. La mayoría de los pacientes requieren 2 o 3 dosis intervista. Porque vas más o menos por cada 3 de los ciudadanos. Un día ves por intervista, otro día cheque. Y el otro día ves por intervista. Pero la mayoría son dos. Bueno, que hay que entender que los medicamentos, que están muy bien en mi estudio, no entran ni técnicos ni tópicos a la cavidad. El único antihistro es la cavidad lucea. Es una cuestión de una muy buena para. Que si con puntos 6 de milímetros y pertenecen a los 70 milímetros de mercurio, ahí te encargo con 2 mililitros de antihistro. ¿Cuál es el punto 2? Pues sí. Este de antihistro, ¿no? A ver. A ver. Ahora va a estar poniendo unos cargos. Te llega un paciente. A todos. ¿Qué? No, no. Te llega un paciente. Te operaste el apajo. Todo está bien. Inclusive el paciente te dice que ve por sí. Que es muy importante. ¿Te dice que lo ves? Está ahí como un círculo, casi un círculo de cámaras. ¿De qué piensas? ¿Tiene dolor o no tiene dolor? ¿Cuáles son las? 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 Aquí. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo usted, bueno, lo hace o no lo hace? Le pide al paciente, o sea, que se repute boca abajo después de la inyección. Gracias. 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 Buen día. Buen día.